Buenas a todos, soy BlackEyes Estamos en Minecraft con SantiKiller o Don Mojito, como sea Y bueno, desde el último episodio Hemos hecho Hemos completado la armadura, el casquito Y yo las zapatillas que no las tenía Voy a devolver aquí El metal, creo que había por aquí un poco también Y vamos a ir al infierno Que... Quiero ver que hay ahí Ahora veréis porque es que No sé si es buena o mala suerte Yo creo que es buena por un lado Y mala por otro Pero, uff, no sé Vamos a hacernos... ¿Hay flechas? Sí, vamos a hacer nada Ah, mira, sí, tengo yo aquí Tío, la arañita Qué pesada, ¿eh? Sí, la verdad que sí Está ahí arriba Está tocando las narices bastante Tú, venga, vamos Prepara la espada, ¿eh? Mmm... Entra tú primero Sí, sí, ya estoy entrando Veréis que es que hemos aparecido justo en una fortaleza Oh my god De las del nether Cosa que es bastante difícil de encontrar Pues justo Se nos ha metido aquí el portal Épico Tú ¡Ah, tío! ¡La niña! ¡La niña! Tú Tapa, 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 tapa La niña Tapa que como le da al portal nos quedamos aquí dentro Bueno, es verdad Tú, 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 sal de ahí que te va a petar No, no ¡La niña! Qué niña, qué niña, chaval Tío, es un... La niña, o sea... Es una grito de... No puedo La niña loca Tírate, tírate, ven, te anda Tío, me está drogando el portal, ¿eh? No me gusta Uy, está ahí Abro por aquí Poco, para tener un poco más de espacio A ver, espera Voy a hacer aquí una puerta de metal Va por la puerta Tío, esto... Lo veo mal, ¿eh? Lo veo mal ¡Bueno! No quiero saber lo que te has encontrado Hay que pillar ese de asetas alucinógenas porque... Sí Porque eso sirve para hacer pociones Ah, y también una lágrima de gas Necesitamos lágrimas de gas Ok Sí, es verdad Llevo... Lo diré Espera un momento Voy a poner así Llevo un arco Así que con eso podré matar los casts Necesito hacer piedra de esta buena Stone para... Para los pulsadores Vale, más o menos Tío, no me gusta esto Es una... Pero tú, ¿de dónde estás? Estoy haciendo botones y pressure plates ¿Pero estás en el Nether? No ¡Ah, un blaze rod! Tú, pilla eso, pilla eso No, no, no Que me van a matar Que lanzan fuego, tío Ah, es verdad Oye, creí que tenía 16 flechas Te dice, pilla eso No, creí que habías matado a uno No, no, no Estoy aquí... Pressure plate, justo Ampliando nuestro fuerte Hay que hacerlo de piedra, eh Porque si no se nos... A ver, un momento Vale Voy a poner esto aquí Tengo miedo Si no lo haces de piedra Te lo rompe el... El gas Ya, ya, ya Tranquilo Tengo piedra Uy, es verdad Un blaze de esos Vamos a poner esto así Y ahora un bornecito aquí Vale Y aquí una pressure plate Que mola más Vale Esto entonces lo picamos, ¿no? Vale Esto... Cuidado, eh Cuidado tú Tapa por arriba Tú, que viene por ahí Que te viene ¿Qué dices? Tapa Que no, que esa es la salida Pero que te viene uno ¿Viene un qué? Un bicho de estos Pero que no te ataca los gorrinos Que no, los gorrinos no ¡Ah! Eso, viene eso ¿Tienes mechero? ¿Tienes mechero? Sí Vale ¿Para qué? Si acaso solo Porque como metan una bala Se cargan el portal Ah, vale, vale Oye, yo creo que esto Como casa del Nether cuenta, eh Ostras, tú que viene por arriba Tú, tú, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le pego, le pego, le pego Calla, calla No, tío, que le iba a pegar Callate Calla Ahí está A pegarle yo Aquí, aquí Espera, espera Que le puedo pegar desde aquí Sin que me haga nada Le estoy pegando Le estoy pegando No, ha bajado Cuidado, va por ti Tú Ábreme una puerta, eh ¡Eh! ¡Lo he matado, lo he matado! ¿No te he dado Blitz Rod? Pues no lo sé No, no me ha dado ¡Eh! ¡Que no hay salida! Que sí Hay un botón a la derecha ¡Qué susto, tío! Yo con... Tú, voy a matar al otro Blitz Ah Tío Troll puerta Cuidado, que te va a quemar Te dan... Tengo agua, creo Míralo Vámonos Blitz Rod, Blitz Rod No, aquí el agua no funciona, eh ¿Te pega? No No, no Si no le pegas, no Tú Tú y esto ¡Ah! Dios ¿En serio? Troll esto Casi me caigo ¿Tienes el arco? Sí Tú, tú, tú ¿Qué haces, loco? No, no, no Que estoy cerca Y te voy a tirar No, no me tires Mira, por ahí anda Cuidado Te lo tienes detrás, eh Me cago en... ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! 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 Me ha arropado Me ha arropado ¿Dónde estás, tío? No sé Ahí hay el fondo Es que lo tengo en... Lo tengo en... Está cerca Pero como lo tengo Que solo vea... Para que no se me bugue esto Lo tengo en distancia media Y no lo tengo en far Mira, otro Blitz Aquí, bicho Pero que hay dos Cuidado, eh Ah, mira Es que está aquí la fortaleza Y yo yendo para el otro lado Cuidado Cuidado Que te van Que vivo al límite, chaval ¡Ah, Dios! La leche ¡Hola, tú! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! La que tiene ahí montada, madre ¡Corre, corre, corre, tú! Que no, que no, que no viene Bueno, pues si acaso Voy a guardar la Blitz Ostras, tú que... Pero cuánto salió ahí, tío Como diez ¡Ah! ¡Me queman! ¡Me queman! ¡Me voy, me voy! A la casa Ostras, tú ¡Qué miedo, tío! Y otro es el fondo Y viene hacia aquí ¡Ábreme! ¿Dónde estás? Ah, vale, vale ¡Qué miedo, tío! Bueno, vamos a matarnos, ¿no? Ve, pero ayúdame, tío Porque es que tú ¿Dónde estás? Bueno Pues aquí Fuera Ah, vale Vamos Viene uno, eh Hay uno ahí al fondo Cuidado A nuestra derecha había uno ¡Ah! ¡Me quema! Me ha dado de lleno En toda la frente Vale, me voy a recuperar Y luego ya lucho Tiene... Tío, yo quiero un arco Vámonos Vámonos Va, de dos flechas, chaval Sí, ¿te crees que no le había dado yo antes? ¡Blazeroth! ¡Hola, tú! ¡En fire! ¡Ah! He visto tres de estos ¡Hola, tú! ¡Tío, on fire! ¡Muere, muere, muere! No hacen nada O sea, te queman ¡Muere, muere! ¡Cuidado! ¡Que hay más! ¡Chito, tú! Me tengo que curar Me tengo que curar ¡Cuidado! ¡Cuidado, que me ha dado más! ¡Tú, que viene uno! ¡Toma, muerto! ¿Tú, me has pillado las flechas que he tirado antes? Eh... Pongo Sí, cuatro tengo Pues dame ¿Cuándo eso? Espera, que mato a ese ¡Dios! ¡Pero que hay un respawn ahí fijo! Sí, sí Esto va por respawn ¡Hola, tú! Viene otro Bueno, pero ¿por qué me lanzas cuatro? Vámonos, dos flechas Necesito antorchas, tío Cuidado, cuidado, cuidado Que te disparan, que te disparan Que te disparan, tío Yo no noto nada Ya, ¿por qué no te dan? ¡Uah! ¡Troll! No noto perturbación en... ¡Hola! En la fuerza Pero, tío, que están aquí a saco Quita eso Pero, ¿cuántos hay ahí, tío? Tío, yo creo romper el respawn, ¿eh? No me gusta No, no, no Ese respawn no se rompe ¿No? O sea, que no lo rompas Porque... No se rompe Que no se rompe como norma, vamos Bueno, tú le... Cuidado Voy a devolverla Las bolas de fuego ¿Se pueden devolver? No lo sé Voy a probar, venga ¡Lanza! ¡Dispara, dispara! Tú, mata al que está aquí a la izquierda Uy, me quedo sin flechas, tío ¡Aquí hay más! Bueno, aquí... El respawn está aquí, está aquí el respawn No lo rompas, ¿eh? No lo rompas Y solo dos blaze rods Se me ha quedado pillado Me voy, me voy Cierro flechas, tío Mira que... He perdido Tú, tenemos que encontrar las setas estas Tú, tú, flipas Me matas, me matas Que no Tío, no, no, no mueras No mueras ¿Dónde estás? Tío, de la mitad Vete, ve, 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 ve Sígueme Sígueme ¿No ibas a morir? Sí, más o menos Vamos a buscar las setas de aquí Mira, aquí hay un respawn Ah, no, no, no De blaze rod, de blaze rod Pensaba que era de gorrino Porque hay un gorrino ahí Me han dado, tío Y se me queda pillado Y se me queda pillado Uy, tío Mucha lava veo yo aquí, ¿eh? Uy No se puede quitar con un cubo Tengo cinco blaze rods Los voy a... Voy al portal y los... Eh... Sí Lleva los... A ver si pillamos un gas Es que mira Está ahí el respawn, tío Tú, vamos a explorar la fortaleza, tío Ven al portal mejor, anda Espera, voy a tapar aquí No quiero que salga lava, tío Ahí Bueno, aunque esto Cómo va a su bola La lava está Mira, aquí está Voy a dejar los blaze rods Bueno, tío La lava, macho Oh, no, tío La araña sigue ahí Qué pesadilla, macho Ya ves O sea No se cansa Estoy por salir a por ella, macho Nether brick Sí, eso es lo de la fortaleza Ya, ya Voy a coger algo de... Vamos, nos hacemos la casa ya ahí Eh, pues casi que sí Me pillo... Pillo cobblestone Hay que poner ventanas No me acuerdo En esta Eh... Lo miro Sí, por favor Voy a mirarlo, vale A ver Ahí está el respawn Os voy a tapear así un poco Sí, espero que todo vaya bien Os tapo Eh Vale, viene a toda la chica ahí A ver Objetivos Bosque subterráneo Eso... No, siempre te dice Construir una casa de netherrack Ah, es verdad Vale, pues Yo tengo 32 aquí O a pillar un poco más ¿Pero qué es eso de netherrack? Tío, la piedra del infierno ¿En serio? Sí Tío, para eso cojo todo ese cobblestone Sí Pues lo dejo ahí Oye, tío La lava trolea Uy, qué susto Eh, espera Yo bien A lo que venía Dejar estos palicos Los netherrack Pues nada Yo creo que voy a picar un poco De la... De los netherrack Netherrack Paseante aquí o rino Y... Para hacer la casa Y corto para... Ya sigues tú Y haremos... Haremos como... 14 minutos o así Tengo miedo de picar esto Y que justo abajo haya lava A ver Tío, es que me... Me quedan mirando los gorrinos Y eso no me gusta Te sientes observado Sí Porque en el fondo luego te pegan Nada, no les pegues y ya está Uy, mira ¿Dónde te has metido? Tú, has encontrado las setas esas Que por aquí sí La fuerte No, pero creo que están por aquí Uy Jolí, macho Si me van mazo los controles ¿Cuánto pillo de netherrack? ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Yo digo, ya me he caído Mira, ven Que yo creo que por aquí Puede haber las setas estas ¿Dónde estás? Pues... A ver, espera A ver si te puedo indicar Un momento Eh, sí Vete donde estaba el spawn Que lo he tapado con piedra Sí, ya me estoy pasando por ahí justo No, para el siguiente Ahí, justo, ven ¿Qué has hecho aquí, loco? A ver Esto hay que explorarlo Míralo, aquí están Setas alucinógenas Hacemos Tú esas Pillo yo estas Eh, mira, me faltaban unas ¡Ah! Voy a cámara lenta Sí, eso es por la arena esta No No voy a quitarla Porque es una tontería Es muy grande Uf, es que veo que no Ah, mira, aquí hay más Qué bien Sí ¿Pillamos arena o no? Tío, soy tonto Y me pongo a A cogerlo con el pico Se me ha gastado ¿Arena? ¿Para qué? Bueno, yo creo que en el siguiente episodio Deberíamos ir haciéndonos la casa Tú, me va un poco mal esto Pues mira, casi que Voy a aprovechar, voy a cortar Y ya sigues tú Venga Así que venga Hasta la próxima Adiós